Una importante reunión la que han mantenido, ¿no? Bueno, sí. Agradecer la presencia del ingeniero Pablo Verllese, que es el secretario de Ambiente de la provincia. Hoy nos visita con un tema importantísimo para nosotros, es la convocatoria a la audiencia pública, previo al llamado a licitación de lo que va a ser la construcción del centro de transferencia de residuos. Bueno, acercándonos todos los que son los formularios, el manual de especificaciones técnicas, el proyecto en sí, de lo que significa el centro de transferencia, y bueno, ya para empezar a trabajar con la difusión y el llamado, digamos, a la gente para la concreción de esta audiencia pública, que para nosotros es de vital importancia, para el Ministerio de vital importancia, para poder seguir en la tramitación de lo que va a ser esta importante obra para toda la zona, para toda la región, que es el centro de transferencia de residuos sólidos. Algo que se esperaba justamente desde la intendencia, el ingeniero Oscar Callad, justamente este paso importante. Así es, esto es algo, es la prosecución, esto es la continuidad del proyecto Girsu, que se arrancó ya hace un montón de tiempo y que viene mostrando avances muy concretos. Este es un nuevo paso, importantísimo por cierto, así que bueno, agradecido por la visita del ingeniero, por tanto, esto es para nosotros de vital importancia en aras de la concreción de lo que va a ser el centro de transferencia. Y dejando en claro también, Marcelo, bueno, todo lo que es la parte de transparencia, para que la gente, el público en general, entienda y obviamente también se conozca, ¿no?, en la comunidad cómo se está trabajando. Exactamente, fundamentalmente, por eso voy a ceder las palabras a Pablito para que él técnicamente explique cuál es el contenido, cuál es la razón, los fundamentos de lo que es el llamado a esta audiencia. Él mucho más técnicamente les va a poder ilustrar a todos ustedes cuál es la importancia de poder asistir, concurrir y participar fundamentalmente de lo que va a ser el día 22 de enero. La audiencia pública por el tema del centro de transferencia.